Si te gusto, inventame Y dale como amigo un besuel A ver si se te riza y guarda piel Vámonos con una rola chingona pa' que se motive la banda, sí señor Una rola chingona y perrona Pa' que baile toda la bandota que nos acompaña Tisco de las Bellas Flores A toda mi gente linda Mamá, 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 libu Dale los nuevos rapidito para usted Es un recuerdo que nunca se olvida Mamá, 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 libu El impactante Vamos a darle bonito Es un recuerdo que Pinta la concha Esta noche, malibú Viene, 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 viene El impactante Mamá, 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 libu Toda la banda La famosa Beba Blues Y su lobe el gato Pándele 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 Cuantan las bandas visa otra vez San Miguelito de Guanipa Toda la banda sonidera siempre en Malibú Mamá, 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 malibú Vieron, Santa Lucía San Juanito Chachamiki Beto Carrillas Echovic Boquetoñito Dona mi banda La banda bolivana La banda alucinada Pero hicieron que hay un enizo En la tierra se deshizo Salió la muerte Por desgracia se llevó mi cardanito Vamos a burro, pelos, chivo El maldito gato Unos chalotes Vallejeros Cucanita Abilán Miguelón Ben Spide Famosos chicles Y el Procreá Familia 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 Mexicana El maldito gato Muchos creían Que habíamos desaparecido Díganlo pensando Porque los sirvas Con mucha fama Hemos crecido Famoso Alex Jr De Chovic y el bebé Porro Mario Chivas Mamamamalibus Llegaron callejeros La banda de bonilla Vamosos Happy Popeye Spikings Pollo y el morro Uno y dos Del cabo y el bubus Vanipa con gran familia Somos pocos perolos Y locos Locos de la liber Una jefe El bellos El chon El quique El chico El chico El chico Toda mi bandota Ya venimos Ya llegamos A ver como chicanos Vamos Lillio locote La familia Ya representamos El polis El jogue Vamos Ogasper El pungas Y el scoobies El chino Todos Todos mis Somos como los huentes Nacer y crecer Toda la banda Kennedy Solitarios Con gabanes desaparecer Favoso Black y Juanito El pungo El pungo El pungo El pungo El potas El casper Con los que faltaron Una gran familia En la chapulapa Pero no más que sabroso Mamamamaliku Filmaciones El Kodi Oigo padre Boomer Ya nos sacan fallas Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Somos callejeros Aquí donde quiera Morros, cabo, fumo El malo y el scrappy De Diego Spanys De Sanquefarras Famoso gabacho Con feye Paco, tani, pollo Por uno y dos Es Miki Félix Mi canal el malo Allá en el cielo El patonde El mapa guerrero Pa' sonido Malibu Poyamos Toda la organización Más buscada Villanos y villanas Del sabor Publicidad del villano Viejito Beto Alex Vanex Juárez Toda mi banda Mali El famoso rusito Pulero Sanchino Que a presentes esta noche Siempre Mali Siempre Mali S.P. Moaz Zafiro Greñas De Jimmy Calaca Proculo Organización Fantasmera Pa' Juanito Calmeja Al Bequín de la Bella El patonde Vamos como dicho Vía fama Échate a dormir Todos sus padres N.D. La familia mexicana Ya estamos aquí El villos Copete Y el juanitos El remix De Dini Toda mi banda Mami Mami Malibu Hasta cielo Es el tukis de gandis Y la banda Muertos Jodalag FM Zafroso Viene, 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 viene Con la voz de quien Peces Cholino Peces Cholino Manjatero Beba Plus Padrioncitos Organizaciones de Cuatro El Poglis Chavitos de la Trase Alejandra Bicervato TV Concilia Boca Lobos Carly Chamaco Del 24 Lupita Chicas de Kier Chicas del Momento Vamos o Kier Pa, 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 pa Malibu Vamos o Pepe TV El Cien de Pocar El Cien de Aces Vamos gallejeros Sus menos padres Y yo sin amor Toda mi banda Trinidad Tepanco El malo Paco Popeye Esmaile Eres happy Pollo Dani Morro Uno y dos Toda mi banda Que nos acompaña Si señor El Impactante Mira Pues sin querer Queriendome No tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Si te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada sin amor Solo la atracción y pasión Dominaban nuestro Sale vamos a saludar Vamos a saludar a la famosa güera La de los ojitos bonitos Provisiones Pico Publicidades Diego Palma Actio Pan Hidalgo Si señor Toda la banda que nos acompaña De Actio Pan Hidalgo Que bonito de veras Y toda mi gente linda Que nos anda acompañando Vamos a aventarnos uno Porque ya en medio Pepe TV Nos acompaña Virgen de Guadalupe Virgen de Juquilita Tú que estás en las alturas Cuídanos de todas nuestras locuras Ese poco pero loco De la chicumbia Para metal El tacumbayo Andrés César Gordo Madresota Carlos Doctor Para el Doctor Simi Ah cabrón Si señor El Doctor Simi También nos acompaña Rubén Pirata Jesús El Beto Jorge Damián Beto Perro Grande Alexis Ángel Diego El Eloso Yogis De parte del Chivo Si señor Hasta La chicumbia De verdad está re lejos Todos los chulos del alto Ya nos acompañan Esta noche Si señor El último disco compacto De mi compadre La voz original De Iván Cantor Se lo vamos a regalar Aquí nomás Dírenos de este lado La familia Morales Que hoy nos acompaña Que bonito Dígamele El Muéganos Todos los chulos del alto Si señor